En materia de vivienda no termina de funcionar, y esto es una realidad que también hace que nosotros vayamos a abordar en los próximos años. Vamos a construir una cantidad muy importante de viviendas, apostar de verdad por un parque público de viviendas en alquiler. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas, 43.000 nuevas viviendas, 50.000 viviendas de la SAB, 10.000, 113.000, 30.000, repito, 43.000, 183.000 viviendas más, 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, la no desdeñable cifra de 24.000, pisos protegidos para el alquiler a precio asequible, que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda.